. No vuelas. Vale, tengo una idea Vale, tengo una idea Vale, tengo una idea Vale, tengo una idea ¿Tirado todas las ballestas y todos los arcos o qué? ¿Por qué no me tengo que haber quedado por cojones? ¿Tirado todas las ballestas? ¿Tirado todas las ballestas? ¿Tirado todas las ballestas? Tengo que todo menos de flechas, tío Que es el que necesito Creo, ¿no? O sea, daré por hecho que es el flechero el que necesito ahora Me cuadraría, vamos Vas a ser mi mejor amigo ahora mismo, ¿vale? ¿Quieres palos? No te preocupes No te preocupes Vale, tú te vas a venir conmigo. Vale, tú te vas a ir 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 conmigo. Vale. 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 ¡Quiero! Vale, no ha soltado nada, ¿no? Creo que no. No, no, 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 no. Vale, por lo que sea, ataca también a esta peña. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, 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 vale ¿Por dónde? Vale, ¿para qué? Con bajar un poco me vale. No, no hace salto. O sea, yo pensaba que saltaba. Pues esta forma de conseguir nederita me gusta, con combate. Me lo sé, yo pensaba que saltaba. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Que no me pueda golpear a mí. No me puedo golpear. Vale, perfecto. No me puedo golpear. No me puedo golpear. No me puedo golpear.